Esta canción va dedicada para todas esas personas que han perdido a un familiar, a un amor. Suéltame la música, maestro. La música, maestro. La música, maestro. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu ser pulpo. Tu eres el amor del cual es el mundo, el más triste recuerdo de Acapulco. La música, maestro. 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 ¡Gracias!